A ti que midiste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu diente dolor y cansancio Que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi querera invencible, a ti el luchador incansable A ti mi amiga inconstante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi boca presencia, constante en tu mente Y para no ser tan al aire, de esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga, carena, tu nombre es mi madre A ti que midiste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu diente dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis besos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora Para no ser tan al aire, esta mujer de quien hablo Linda mi amiga, carena, su nombre es mi madre Te amo mami, siempre te amaré Mua Mua Mua